El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el atacante de varios legisladores republicanos que participaban en un juego de béisbol murió a causa de las heridas que sufrió durante un enfrentamiento con policías que repelieron la agresión. Trump dio a conocer que el FBI había asumido el control sobre la pesquisa en torno a los hechos ocurridos en un campo deportivo en la vecina ciudad de Alexandria, Virginia. El atacante fue identificado como James T. Hopkinson, residente del estado de Illinois, quien habría sido trasladado a un hospital de aquella localidad, junto con cuatro personas más que resultaron heridas en el ataque. Uno de los heridos es el congresista republicano por Luciana, Steve Scalise, el número 3 de la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, quien fue sometido a una cirugía en un hospital de Alexandria por una herida en la cadera. Tim Slater, agente especial del FBI en Washington, señaló a reporteros que hasta ahora muchos de los detalles detrás del incidente no han sido aclarados y precisó que era muy temprano para determinar si había sido un intento premeditado de asesinato o un acto de terrorismo, no T-Mex.